Si vamos en un día ayer De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una alma y así ya no viví Por Dios te vi que querías cosas que viví Ayúdame 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 ¿qué es? Por verdad Para mí Es de una söyle Fe� Fuerza Para mí Me gusta ¡Qué grante, Germán! ¡Oye, oye, viejo! ¡Oye, viejo! ¡Venga! ¡Mira de todo! ¡Tiene su experiencia! ¡Por eso ven! ¡Mira mi nombre! ¡Por ahora me encanta! ¡Cuida la voluntad! ¡Jamás te jure! ¡Uuuh! Te estás mintiendo, ya lo sé, mira mis ojos, mis ojos, mis labios, que no te deseo. ¡Imporable! Ese par de verdadota más que es.